Hola, muy buena tarde. Gracias a mi Rebe por siempre presentarme de una manera tan bonita. Un gusto saludarle a todos allá en casita. Gracias por sintonizar su noticiero Vespertino. Mi nombre es Sofía Boeta y le traigo la actualización del pronóstico del tiempo. Si usted ya está comiendo, buen provecho. Ahí coma por los dos. Y mientras usted disfrute de sus alimentos, yo le platico que el frente frío número 29 incrementa las probabilidades de lluvias en el norte del país. Así también un canal de baja presión aumenta las probabilidades de lluvias en el oriente y suroeste de México. Así que vamos a ver la máxima y la mínima que tendremos en diferentes partes de la República Mexicana para el día de hoy. Ya ombligo de semana, por cierto, espero que esté teniendo un muy buen pues ombligo de semana, como bien le decía. En Tijuana estamos alcanzando una máxima de 22 grados centígrados y una mínima de 10 grados centígrados. En Chihuahua la máxima es de 15 grados centígrados y la mínima de 11. En La Paz 23 como máxima, 18 como mínima. Monterrey 18 es la máxima, 14 grados es la mínima. En San Luis Potosí estamos alcanzando una máxima de 18 grados centígrados y una mínima de 9. En Guadalajara alcanzamos los 25 grados y bajamos hasta los 10 grados centígrados. En Jalapa 17 es la máxima, 12 grados centígrados es la mínima. En la zona centro, en Ciudad de México, estamos alcanzando una máxima de 23 grados centígrados y una mínima de 10. Campeche alcanzamos los 30 grados y bajamos de una mínima de 19 grados centígrados. A continuación vamos a ver el pronóstico del tiempo que tenemos para el día de hoy aquí en el estado de Tamaulipas. En la zona sur le platico que estamos teniendo una temperatura de aproximadamente 22 grados centígrados y los 23 y bajamos solo a los 21, estamos presentando lloviznas en este momento para que si usted anda en la calle conduciendo, mantenga toda la precaución del mundo porque lamentablemente ha habido muchos accidentes. En Ciudad Mante llegamos a los 22 grados centígrados y bajamos a una mínima de 10. Ciudad Victoria alcanzamos los 22 y nos mantenemos igual en 10 grados centígrados como mínima. 25 es la máxima, 20 grados es la mínima en Matamoros, 24 es la máxima, 19 es la mínima en Reynosa. Llegamos a los 21 grados y la mínima es de 15 en Nuevo Laredo y a sus alrededores. La máxima es de 15 grados centígrados y la mínima de 12. Y por último en Ciudad Mier 17 grados es la máxima, 13 grados es la mínima. El pronóstico del tiempo para los próximos días de la semana, como le comentaba para hoy miércoles estamos alcanzando una máxima de 23 grados centígrados y una mínima de 21 presentando, como le decía, chubascos y lluvias posiblemente hasta fuertes. El día jueves alcanzamos los 25 como máxima, 21 como mínima con un cielo parcialmente nublado. El viernes llegamos a los 26 grados como máxima, nos mantenemos en 21 en la mínima. El sábado alcanzamos los 27 grados como máxima y seguimos en los 21 como mínima con el cielo parcialmente nublado para todos estos días. La humedad está bastante alta ahorita en la zona sur, llegando a un porcentaje de 91%. La presión barométrica aumentó a 1.021 miliwares para que tengan mucho cuidado las personas que padecen de hipertensión. No se presentan vientos, rachas de vientos para este día y el punto de rocío se espera que se encuentre a los 21 grados centígrados. Esta mañana el amanecer lo vimos a las 7 con 13 minutos del día, manteniéndonos en una máxima de 23 y en una mínima de 21. El atardecer lo veremos a las 18 con 12 minutos del día, nos mantenemos en 23 grados centígrados así igual que en el anochecer y solo bajando a los 22 grados centígrados. Como le comentaba aquí en la zona sur, estamos teniendo o presentando lloviznas esta tarde y así se pronostica que esté durante toda la tarde hasta el anochecer. Así que por favor, si está en las calles conduciendo, tenga muchísimo cuidado que los accidentes están a la orden del día y sobre todo, no baje la guardia, siga usando cubrebocas, lavar las manitas constantemente y mantener la sana distancia. Mi nombre es Sofía Bueta, gracias por sintonizar su noticiero despertino. Yo lo veo aquí para actualizarle el pronóstico del tiempo a la próxima. Vámonos a un corte y regresamos.